Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cori, si aún no estás suscrito, que estás esperando para suscribirte porque te estás perdiendo un montón de videos súper divertidos. El día de hoy chicos, como ya sé que les encanta un montón, que todos son súper conchas, el día de hoy vamos a salir a espiar vecinos en las nuevas casas de Brookhaven. Antes de continuar, quiero hacerles una invitación porque este 27 de noviembre va a estar el show de Karim Juega junto a los tripayazos en el Teatro Nera Delgado. Una treinta de la tarde, no se lo pueden perder. Para comprar sus boletos les voy a dejar el enlace acá abajo en la cajita de la descripción. Así que ahora sí, ah por cierto, voy a estar con Karim. ¡Hola! ¡Holisolis! Ok, nos vamos a ir a espiar vecinos chicos. ¡Wow! ¿Te olvidaste de mí? ¿Me olvidé de ti? ¿A poco sí Karim? Ay, ahí voy por ti, ahí voy por ti. Pues porque no te subes rápido. ¿Ya no hay espacio para ti o qué Karim? ¿Atrás en la llanta? Ahí está. Ok, vámonos chicos. A ver, vamos a ver si encontramos una de las nuevas casas. Si no, pues la que caiga, ¿verdad? A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Quién puso código Kory en la tienda de Robux? Código Kory en la tienda de Robux. Ya saben chicos, utilicen mi código en la tienda de Robux, como lo dice mi amigo. A ver, ¿será de alguien esta casa? Hay nuevas casas aquí chicos, pero creo que nadie las está utilizando. Ah, hay alguien adentro. Hay alguien adentro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay no, ahí está la vecina. Corran, 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 corran. A ver, ¿tendrá ventana por arriba? ¿Podremos entrar por arriba? Ay no, no, ya salió, ya salió, ya salió chicos. No, vámonos, 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 vámonos. Mira, acá hay una ventana, acá hay una ventana. A ver, vamos a poner la escalera. ¿Dónde está la escalera? La escalera, la escalera. ¿Dónde está la escalera? No, se fue, se fue. Oh no, ya sabía cómo entrar. Sabía que íbamos a entrar a espiarla. Oh, acá hay una casa chicos. Acá hay una casa. Ah, ya también. A ver, vamos a entrar a esta de acá. A ver, ¿podemos pasar o no? Ah, ya sé Karim, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Yo también, yo también, yo también. Vamos a utilizar el carrito. Aquí atrás está abierto. Está abierto por atrás. A ver, ahí voy. Oh, podemos ingresar al patio chicos. Guau, guau, guau. Pero no puedo entrar. A ver, vamos a agarrar el carrito para que entres. Ok, ven, súbete. Pero tienes que ser bebé o no? Ah, no. ¿Qué? Ahí está, bájate. Bájate, bájate, bájate. Ahora tú saca el carrito y méteme a mí. Saca el carrito Karim, a ver si me puedo subir. ¿Qué? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué te saliste, Karim? A ver, déjame ver si puedo poner mejor el cojín, el cojín, la almohada. ¿Qué onda? Porque me quedé atorada, Karim. Karim, me quedé atorada. Ayúdame. Karim, me quedé atorada. Me quedé atorada. Ay, no. Me quedé atorada, Karim. Ay, yo también. No, todo por andar portándome mal. Ya, quítense de encima de mí, que no me puedo. A ver, si pongo el cojín acá. Ay, chicos, ahí está, ya puede salir. A ver, vamos otra vez con el carrito. ¿Qué? No. Todo el mundo está quitando la casa. Vamos a ver a qué otra casa podemos ir de conchas. A ver, aquí hay una. Aquí hay una, aquí hay una. No, se me atoró. Ok, a ver, vamos primero a checar desde afuera, Karim. A ver si está la vecina. Ah, es un chico. No, toques. Está abierto, está abierto. Karim, escóndete, escóndete, escóndete. Vente acá al baño, escóndete al baño. Escóndete al baño, no sea que vayan a salir. Vamos a ir espiando poco a poco, chicos. Ok, a ver, vamos a asomarnos. Creo que no hay nadie, eh. A ver, vamos al segundo piso, pero con mucho cuidado. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá, Karim? Oh, ese... Ah, mira, es un dormitorio. Vamos a brincar en las camas, Karim. Y sin permiso. Y sin permiso. Brincar en las camas sin permiso porque luego no nos dejan, ¿verdad? Mira los pescaditos. ¡Guau! Oye, pero yo quiero ir al segundo piso. A ver, quiero ir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, un policía, Karim! ¡El dueño es un policía, Karim! Escóndete, escóndete. ¡No! ¡Ya me reconoció! ¡Vámonos! ¡Ay, córrele, Karim! ¡Te va a atrapar el policía! ¡Ah, Karim! ¡Ah, nos reconoció el policía! Policía. Es que yo ya sabía que usted era mi amigo y pues por eso quisimos entrar a saludarlo, ¿verdad? No crea que le estábamos espiando. Nada que ver. ¡Ey, espérame! ¡Espérame, Karim, que me va a atrapar el policía! ¡Corre! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡No, el policía! ¡Ahí viene con nosotros! ¡Policía, policía! ¡Córrele, Karim! ¡Dale a toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Dale a toda velocidad, Karim! ¡No, qué hiciste! ¿Qué hiciste? ¡Nos estamos ahogando! ¡No, nos estamos ahogando! ¡Córrele, Karim! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ahí te quedas tú! ¡Yo ya me voy! ¡Que te atrape a ti el policía! A ver, vamos a escondernos, chicos. ¡Tenemos que escondernos! ¡Estoy en la casa verde! ¡Estoy escondida, Karim! ¿Dónde? ¡Sigue! ¡Para tu derecha, para tu derecha! ¡Para tu derecha, derecha, derecha! ¡Pero no te traigas al policía! ¡Porque si no me va a cachar a mí también! ¿Está a la derecha? ¡Sí, dale! ¡Te estoy viendo, te estoy viendo! ¡No, hombre! ¡Ay, Karim! ¡Estás manejando bien mal! ¡Ay, ve policía detrás de ti, Karim! ¡Mejor bájate! A ver, te veo en el hospital. Te veo en el hospital, ¿ok? ¡Hola! Karim, ¿qué estás haciendo en una escoba voladora? ¡Órale! ¡Soy un brujo! ¡Oye, cárgame! ¿Para qué? ¡Ah, me puedo subir contigo! ¡Guau! Yo no tengo esa escoba, Karim. ¿Cómo la conseguiste? Con los dulces de cuando era Halloween, pero ella no se fue. ¡Ay, yo no la conseguí, chicos! ¡Qué mala onda! Bueno, a ver, vamos para otra casa, Karim, ¿ok? Oye, pero no puedes volar más alto porque va a venir policía por nosotros. Ahora sí que vámonos volando hacia otra casa, Karim. ¡Ah, mira! ¡Allá se ve una casa! ¡Sí! ¡Allá se ve una! ¡Un carro policía! Oye, ¿crees que sea el policía que nos encontramos? No sé, pero no, no subas la velocidad porque luego nos van a atrapar. No inventes, ¿por qué chocó ese carro policía? Vente por acá. A ver, vamos a ver si podemos entrar a esta casa, Karim. A ver, checa primero que no haya nadie adentro. ¿Está abierta o no está abierta? No, está cerrada. A ver, tú pásate con el carrito. Vente, súbete. ¿Ya estás adentro? Brincale. Ahora, méteme a mí. O bueno, deja ver si me puedo meter con el colchón. ¿Me puedes sacar? ¿O no me puedes sacar? ¡Está muy... ¡Ah! ¡Estoy atorada! ¡No! ¡Estoy muy pesada! Oye, ¿cómo que estoy muy pesada? Estás atorada, estás muy pesada. Ya casi, ya podía. ¡No, no se puede! A ver, déjamelo, intento con el colchón. A ver, a ver si ahí puedo... A ver si ahí puedo meterme. Sí, 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 sí. Sí puede, sí puede. Silencio. Silencio, silencio. Ok, acá está la regadera. No se ve el vecino por ningún lado. Ah, mira, acá hay una escalera, Karim. Despacio, despacio. No vaya a estar arriba el vecino. Creo que no hay monos en la costa. ¡Oh, guau! Está bien bonita esta habitación, Karim. ¡Guau, pero está... Yo quiero una así. Creo que ya se consiguieron estas. ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿La caja fuerte? ¿Cómo la...? ¡Oh! Oye, Karim, va a venir la policía por nosotros. Mejor vámonos de esta casa antes que nos vea la policía. No, llegó el vecino porque cerró las puertas. Mira, cerró todo, Karim. Cerró todo. No, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Ya viste que cerró las ventanas? Cierto. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Vamos a bajarnos. A ver, vamos a bajar. ¿Vendrá por ahí? No, no viene. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! A ver, déjame, pongo esto aquí para salirnos. No, para el otro lado. Para el otro lado. ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado que se ponga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salte! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Ay, estoy atorada! ¡Ay! ¡Me toca! Ahí está, ya pude, ya pude. ¿Voy toca? Te pongo el carrito. ¿Quién toca? ¿Fuiste tú? No. ¡Vámonos, Karim! ¡Ah, mira, acá hay otra casa! A ver, ¿podemos entrar a esta casa, chicos? ¿Tendrá candado? Sí tiene candado. A ver, vente, Karim, vente. Te meto en el carrito. ¡Ay, no! ¡Ay, alguien afuera! ¡Chala, la, 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 la! ¡Andamos por aquí! ¿Andan espiando casas? ¡No, no, no, señor! ¡No, no estamos espiando casas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, no, no estamos espiando casas. ¿Qué estamos haciendo, Karim? Estamos jugando. Sí, estamos jugando aquí a la pelota. Sí, estamos jugando a la pelota, pero la pelota se nos fue, así que ya nos vamos. ¡Vámonos, Karim! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Córrele, que ya nos cacharon que andamos espiando casas! ¡Vente, Karim! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¡Ahí viene ese! ¡Ay, ahí viene el vecino! ¡No! Es la dueña de la casa, yo creo. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Llévame contigo! ¡Vámonos! ¡Ay, no, chicos! Ya nos cacharon. Nos dijo, andan espiando casas. ¡Lo inventen! ¡Ahí está Karim! ¿Por qué te echas de reversa? ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí viene la... Esa es la dueña, esa es la dueña! ¡Karim, me estás yendo para el mismo lugar! ¡Ay, no, Karim! Pues bueno, chicos, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Recuerden que están invitados este 27 de noviembre, 1.30 de la tarde, en el Teatro Nena Delgado, en Monterrey, Nuevo León. Así que no se lo pueden perder, chicos. Si quieren comprar los boletos, les voy a dejar el enlace acá abajo en la cajita de la información. ¡Nos despedimos! ¡Bye, bye! ¡Bye!